Hola a todos. Hoy os diré tres contas del libro Cuentos para entender el mundo de Eloy Moreno. El primer es titula ¿Qué eliges? Había un hombre del que se decía que podía adivinar cualquier cosa. De hecho, eran muchos los que se acercaban cada día a él para preguntarle por los más diversos temas. Una mañana, el hijo del rey, sintiendo envidia de aquel hombre, quiso dejarle en evidencia delante de todos. Su idea era coger un pequeño pájaro, esconderlo entre sus manos y preguntarle qué traía. Si adivinaba que era un pájaro, entonces le preguntaría si estaba vivo o muerto. Si decía que estaba muerto, lo dejaría volar. Y si decía que estaba vivo, entonces le apretaría el cuello con sus manos y lo mataría. Sabio, le gritó delante de todo el mundo. Se dice que eres capaz de adivinar cualquier cosa. Veamos si puedes averiguar lo que tengo entre mis manos. Se hizo el silencio y el sabio sin dudar dijo. Entre tus manos tienes un pájaro. Muy bien, pero ¿ese pájaro está muerto o está vivo? Se hizo de nuevo el silencio. Príncipe, el destino de ese pájaro está en tus manos. Todos aplaudieron al sabio, pues se dieron cuenta de la trampa que le había intentado tender el príncipe. Este se fue de allí totalmente avergonzado y con la intención de contarle a su padre lo sucedido. El rey, al conocer que el sabio había puesto en ridícula a su hijo, lo mandó encerrar. Tenía intención de ejecutarlo, pero sus consejeros le dijeron que eso podía generar una revolución, pues la gente no lo entendería. A no ser que demostrara que el sabio en realidad era un impostor. Por eso le tendieron una trampa. Pensaron en darle a elegir entre dos papeles. Si sacaba el de inocente, se salvaría. Pero si sacaba el de culpable, se demostraría que era un embustero y merecería morir. El truco estaba en que ambos papeles ponía lo mismo. Culpable. Llegó el día y ante todo su pueblo el rey dijo Sabio, voy a darte a elegir entre dos papeles. En uno pone inocente y en el otro culpable. Si realmente eres un adivino, sabrás cuál coger para salvar tu vida. El rey dejó los dos papeles sobre una mesa y el sabio estuvo pensando durante unos minutos. Pero de pronto cogió uno de ellos, se lo metió en la boca y se lo tragó. Ante el asombro de todos, el rey gritó. Pero ¿qué has hecho, estúpido? Ahora no sabremos qué papel habías elegido. Sí, claro que sí. Simplemente mide lo que pone en el que aún está sobre la mesa y sabrá cuál he elegido. El negociante. Se cuenta que un hombre de negocios muy reputado e importante comenzó sus días en una pequeña ciudad. Y de aquella época ha llegado hasta nosotros una curiosa anécdota. Se dice que cuando este hombre era joven, un día compró un burro a un viejo campesino por cien monedas. Pero a los tres días, cuando fue a recogerlo... Hola, campesino. He venido a recoger el burro que te compré. Vaya, lamento decirte que el pobre burro se ha muerto esta misma noche. Estaba ya muy viejo y por eso te lo dejé tan barato. Bueno, pues en ese caso devuélveme el dinero. No puedo, pues me lo he gastado y ya no lo tengo. El joven pensó que había sido víctima de una estafa y que aquel burro seguramente ya estaría muerto cuando se lo vendió. Aún así intentó sacar partido de aquello. Bueno, pues entonces dame el burro. Pero es que está muerto. Sí, ya lo sé, pero o me devuelves el dinero o me das el burro. Está bien, dijo Cedio finalmente el campesino. Y por curiosidad, ¿qué piensas hacer con él? He pensado que lo voy a rifar. ¿Qué? ¿Estás loco? No puedes rifar un burro muerto. Bueno, tú sí que has sido capaz de vendérmelo, ¿no? El campesino se cayó y se fue a por el burro para dárselo a aquel extraño muchacho. Pasadas ya varias semanas, el joven y el campesino volvieron a encontrarse en el mercado. Al final, ¿qué hicisteis con aquel burro, muchacho? Preguntó el campesino. Pues como te dije, lo rifé. Vendí mil papeletas a una moneda. En total gané 999 monedas. Vaya, sacaste 10 veces más de lo que yo te cobré a ti, y por un burro muerto. Pero nadie se quejó. Bueno, en realidad solo se quejó el ganador, pues a él le devolví su moneda. Pero a él le devolví su moneda. El problema Un monje había cuidado un monasterio durante muchos años. Era el hombre de confianza del maestro, pero ya era viejo y había decidido retirarse. El maestro reunió a todos sus alumnos para comentarles la noticia y para anunciarles que debía elegir a un nuevo guardián. Todos sabían que era una decisión muy importante, pues el elegido asumía una gran responsabilidad al tener bajo su custodia las llaves de todas las estancias. Además, debía ser una persona muy resolutiva, pues ante cualquier problema debía actuar de forma rápida y correcta. A la mañana siguiente, el maestro reunió a todos los monjes con la intención de plantearles un problema. El primero que lo resolviera sería el elegido. El maestro apareció ante todos los discípulos portando en sus manos uno de los floreros más bonitos que había en el templo. Era de porcelana china, con incrustaciones de oro. Lo dejó sobre una mesa y en su interior colocó un precioso ramo de rosas. Este es el problema, dijo. Todos se quedaron en silencio. Los monjes comentaban entre ellos y observaban el precioso florero, su diseño, el oro que relucía, el bonito color de las flores, pero no entendían qué significaba aquello. Tras varios minutos en los que nadie hizo nada, un monje se levantó y se dirigió hasta la mesa en la que estaba el florero. Lo cogió entre sus manos y lo lanzó contra el suelo rompiéndolo en mil pedazos. Todos se quedaron en silencio. Nadie se atrevía ni siquiera a moverse. El maestro se levantó hacia el alumno y dijo en voz alta. Tú serás el nuevo guardián del templo. Yo fui muy claro. Os dije que estabais delante de un problema y nadie hizo nada, excepto observarlo y darle vueltas. Los problemas tienen ese efecto sobre nosotros. Nos gusta contemplarlos, darles vueltas, comentarlos, analizarlos, pero eso no los soluciona. El problema puede ser un bonito florero o un bello amor que ya no tiene sentido. Muchas veces el problema es un camino cómodo y apacible que tenemos que abandonar, aunque eso no suponga incomodidades. Lo que no se puede hacer es no hacer nada. Y cuentos contados ya se han acabado. Espero que os hayan gustado.